Por cuenta de una disputa entre el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y el Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo, más de 640 puntos vive digital se encuentran sin Internet. El pleito se debe a que la cartera de las TIC interpuso una demanda por un valor de 160 mil millones de pesos en contra de Fonade, argumentando que no se ha dado cumplimiento a la contratación para la operación de estos espacios, lo que ha generado un importante atraso en la implementación del proyecto. El servicio que paga el Ministerio de las TIC en ese momento está colapsado, tienen problemas de nómina, tienen problemas de dinero y en ese momento no se ha pagado la conectividad a los puntos de digital, los cuales en ningún momento nos dimos cuenta por qué, solo por mensajes y cosas que nos hemos dado cuenta por televisión, pero el resto no se ha informado absolutamente como nada en específico a cada punto de vista digital. El Ministerio de las TIC asegura que ha realizado cuatro desembolsos, pero solo se ha legalizado el 40% de los recursos entregados, lo que quiere decir que Fonade no ha soportado debidamente la utilización del 100% de los dineros destinados a este programa. Lo único que me he dado cuenta es que está más tendiente a que se cierre los puntos de vista digital, a que levanten el internet o abran una convocatoria nueva. El Ministerio de las TIC giró un dinero al operador logístico que es Fonade y ponen un lío económico entre ellos y entonces ahí es donde están perjudicando a toda la comunidad y obviamente también los puntos vive digital de todo el país. El punto vive digital del municipio de Sonzón ha venido tomando una serie de acciones con el fin de poder mitigar dicha situación. En este momento los cursos que tenemos los estamos abordando con colaboración de la Ciudadela y la Biblioteca en otros salones, pero los programas que conlleven internet y los programas del punto digital están suspendidos. Lo que es producción audiovisual, lo que es dibujo y caricatura 2D y 3D están suspendidos porque ellos necesitan conectividad y obviamente los programas del punto digital en este momento no los tenemos. Con esta desconexión quedan en entredicho las metas de Colombia Vive Digital, un programa bandera de este gobierno cuyo objetivo, recordemos, es llevar internet a cada rincón del país.